Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel's Cars, siempre presentando este programa en filosofía de ventas y de qué vamos a hablar el día de hoy. Un día de mucho sol, un día muy bonito. ¿Cuándo es que tienes que ponerte muy fuerte con un cliente? ¿Cuándo es que ya es hora de hablarle fuerte a un cliente, ponerlo en su lugar, pero de una manera sólida, no violenta, no agresiva, estoy hablando en términos de palabras, vocales, verbales, no en términos físicos, por supuesto. Eso sería una locura. Peor aún en Estados Unidos, donde te terminarían arrestando. ¿Cuándo es que ya te tienes que poner un poquito duro? Y sí, sí, será ya agresivo en términos de la frasiología que vas a utilizar para poner a un cliente ya en su sitio y darle el pase de despido, digamos, o despedirlo ya directamente. Hay clientes que cuando se presentan a tu negocio, a tu establecimiento o lo que tengas, de repente puede ser un negocio online también, se presentan con muchos artilugios, ¿ok? Son gente muy hábil, gente que conoce un poco el mercado, pero que sobre todo arrastran una suerte de conducta incorrecta, no tienen ética, no tienen moral, no tienen principios, y siempre tienen este concepto, este criterio de que están por encima de los demás y de que siempre son más vivos que los demás, ¿ok? Generalmente cuando se presentan son muy efusivos, alegres, elocuentes, y tú te vas dando cuenta más o menos de cuál es el recorrido que van realizando, ¿ok? Es fácil detectarlos porque generalmente te van a tirar un precio loco, ¿ok? Te van a pedir muchos adicionales, muchos accesorios para el producto que le estarías vendiendo, ¿ok? Y que este cliente sabe perfectamente que es incorrecto lo que está haciendo, pero está tirando, ¿ok? El anzuelo al mar a ver si pesca algo o si pesca mucho más de lo que realmente tenía pensado pescar. Este tipo de clientes cuando va avanzando la negociación y no van consiguiendo lo que pretendían, ¿ok? Encontrar desde un principio que es el precio loco que están buscando, cada vez se van poniendo más insolentes, más agresivos, ¿ok? Más malcriados hasta que llega un momento en el que efectivamente ya han cruzado la línea, ya se vuelven un poco sueces, comienzan incluso los insultos Y uno tiene que decir, bueno, hasta aquí llegué, porque ya aparece un factor, un factor que cambia todo, todo el ecosistema de la negociación Cuando aparece la amenaza de parte del cliente, ya no solamente el mal comportamiento, sino además la amenaza Es que uno debe colocar al cliente ya en su lugar, ¿ok? Ya al cliente se le tiene que decir claramente que está mintiendo, claramente que los recursos que está utilizando son incorrectos, ¿ok? Y que habría cruzado la línea. A este cliente se le tiene que dar una puerta de salida Generalmente, lo mejor que se puede hacer es decirle, ya habrías encontrado otro proveedor, otra ruta, ¿ok? Otra forma de realizar tu transacción Yo te sugiero, le tienes que decir claramente al cliente, que optes por esa opción En pocas palabras, yo no voy a ser tu proveedor, yo no te voy a vender este producto, yo no te voy a vender este servicio Te deseo la mejor de las suertes No tienes que insultarlo, no tienes que decir una palabra so es, no tienes que decir nada que afecte al cliente O te termine haciendo una demanda Tienes que guardar todo el trail de lo que ha sido el recorrido, de los emails, diálogos que has sostenido con el cliente Notas y cosas por el estilo, por si el cliente decidiera hacerte un lawsuit, un juicio Sobre todo en Estados Unidos, que la gente es muy mala Y que por cualquier estupidez puedes sacarte 50, 60 millones de dólares Yo soy Miguel Para Miguel Scars, siempre presentando este programa en filosofía de ventas Muchísimas gracias por el éxito del canal Adiós, chao, chao Chao